Esos candidatos viven de ilusiones, creyendo que van a elecciones. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. No crean que ellos están ilusionados creyendo que van... Uy, me tocaron el play, pues. Creyendo que van a elecciones. No, ellos saben que no van a elecciones. Ni están ilusionados ni lo creen. Ellos están felices engañándolos a ustedes porque ese es el acuerdo, ese es el arreglo con el régimen. Hacer como que hay una asamblea, hacer como que hay una oposición y hacer como que hay una unión de partidos en una mesa de unidad democrática. Mosca. No, no, ninguna ilusión. Son un atajo de bandidos. Todos. Y nunca, nunca van a quedar, afortunadamente. Cuando la solución se dé, que se va a dar, inevitablemente, porque es un proceso químico, cuando ese proceso químico estalle, no van a estar. No van a estar porque no tienen que estar, porque no pueden estar, porque no se ganaron el estar allá. No tienen los galones para estar allí. Ni tienen el apresto genital para estar allí. Yo no propongo ninguna solución. Bastante les propuse soluciones y no les sirvieron, no les gustaron. Ay, no, que qué violento. Ay, no, así no. Ay, no, que se ensucian las calles. Ay, no, qué pena con mi vecino que me veo tirando avioncitos. Ay, no, yo no voy a estar. Bueno, como decimos en la India, muy espiritualmente, jódanse. No les sirve ninguna solución. Ustedes quieren ir a marchar con la bandera. Pero ya lo voy a llamar a la mica. Créanme que a mí me da dolor, porque de verdad que yo sé que muchos de ustedes piensan que los candidatos están ilusionados haciendo... No, güey. No, güey. No, güey. Puro hablar paja. Ven echarle bolas aquí y da soluciones. Tú debes ser muy joven o muy pendejo, porque bastante bolas que le eché yo allá. Di las soluciones. Cuatro veces me dejaron solo en la autopista. Ahí tienen sus líderes, los que les gustan a ustedes. Saludos, Italia. Eso que les gustan a ustedes. Dale, dale. Jódanse. Gócenlo. Eso no hay peligro, no hay tiros, no trancas de autopista. Una maravilla. Eso es lo que les gusta a ustedes. Y los presos, presos. Y ellos sentados en el Congreso. ¿Hace cuánto se sentaron en el Congreso? ¿Hace cuánto tenían que sacar a los prisioneros políticos y no dar un paso más, ni hacer pactos, ni reuniones, ni un carajo hasta que no soltaran a los presos? No, los presos, presos. Y los pobres parientes de los presos, todos, tienen que hacerse los pendejos y no decir que son un atajo de coño de madre, porque tampoco pueden ahorita, encima de tener un marido preso o el pariente preso, perder el medio liviano apoyo de esta gente que aparenta estar contra la gente que los tiene en prisionero. Es más, ya me reché. Lo quiero mucho. Me voy a ir. Pero no porque no le puse bravo, sino porque ya está. ¡Ya está! ¡Ya está! Como decía mi hija cuando terminaba la sopa. ¡Iba a cumplir 20 años ahora! ¡Qué horror! ¡Qué viejos están todos ustedes! No me lo bendiga. Me da placer. Que el Dios de su fe me los cuide y acompañe. Bye, 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 bye. Bye, bye. No se cierra esta vaina. Esta despedida me queda muy mal porque parece que me voy, más no me voy, más no me voy. No, mira. Double tap. ¡Ajá!